hola qué onda este vídeo es para explicar más o menos cómo funciona un amplificador de bulbos para que se comprenda más o menos qué hace porque cuando se abre el aparato pues vemos estas cosas pero no sabemos qué está pasando ni cómo funciona realmente esto este schematic es del 5 f1 champ defender viene en la página de robinet hay muchísima información de todo esto en internet pero bueno este schematic este layout más bien está muy práctico viene el camino de la señal así súper bien explicado paso por paso la parte eléctrica también explica si súper rápido y escuetamente esto muy fácil para que todo el mundo lo entiende sin ningún bueno alguna terminología así pero tratarlo de explicar para que se entienda más que nada posteriormente pienso hacer unos vídeos ya más más este con mucho más información y ya este como para más más adelantado que esto o sea cómo funciona cada bulbo perfectamente y todas estas cosas y bueno más cosas pero bueno esto es para explicar qué es un amplificador o sea qué onda con esto en un amplificador lo que hace es primero toma la señal de tu guitarra que es una señal súper tenue la preamplifica luego la amplifica y la manda a tu bocina y para que la escuchemos en sí esto es lo que es un amplificador cómo lo logra con electricidad y el trabajo de los bulbos cómo está conectado a todo el circuito para que todo funcione y el resultado es lo que ya escuchamos ok ahora vamos a empezar por el transformador de el power transformer el eléctrico entonces vamos a seguir la señal y este es el cable de corriente que va hacia tu hacia tu pared entra bueno este amplificador ya tiene tierra física ya está aterrizado hay unos que no pero en este lo vamos a explicar porque aquí está puesto así ok de tu cable entran en tu cable de corriente vienen tres cables adentro el cable verde es el cable que viene para para la tierra física luego viene el negro que es el cable de la señal y viene uno blanco el cable negro es el la fase donde viene la electricidad digamos el cable blanco es el neutro entonces este cable va a ir directo al primario del transformador que es el primario pues es son los dos cables con los que se conecta a la electricidad y el secundario es a la electricidad de tu pared digamos y el secundario solo son los diferentes voltajes que saca el transformador distintos a lo que está entrando del voltaje ac de tu pared por eso se llama transformador porque transforma esa señal en diferentes voltajes que van a funcionar adentro del circuito de la fuente de poder de los bolos y todo ok entonces el cable negro que es el cable de fase viene el fusible del fusible viene al switch este es el este es el potenciómetro de volumen pero también funciona como como power switch aquí tiene on off el el switch no este bueno voy a hacer un paréntesis aquí rápido para decir que este este circuito este amplificador no tiene switch de standby no tiene no tiene nada de eso entonces el standby lo que hace es que no deja pasar el alto voltaje de los bulbos nada más el voltaje del filamento que te voy a explicar todo eso pero bueno este no lo tiene entonces cuando tú prendes el ampli pasa el voltaje de los filamentos y pasa el alto voltaje de una entonces bueno sólo como referencia aquí por si dicen dónde está el stand by no hay stand by aquí entonces el cable de la fase viene al switch que está en el pot de volumen y regresa al otro cable del del primario ok entonces ya dejamos atrás el primario y vamos al secundario el secundario tiene varias partes que son las dos tierras que son los centra los center taps pero es la tierra principal del del transformador y la segunda es la tierra del de los este el voltaje que va hacia los filamentos de los 6.3 voltios que va al al foco y a los filamentos del cátodo del bulbo de 6b6 y el 12x7 entonces está esta tierra este center tap que está aquí hay muchos amplificadores que no lo tienen y se puede hacer una híbrida que es funciona bastante y reduce el home porque se hace home si no la tiene esta la tiene está perfecto entonces otro de los voltajes que tiene el secundario es el alto voltaje que viene al bulbo rectificador que en este caso es un 5y3 bueno vamos a explicar los bulbos de una vez en el amplificador en este amplificador hay tres bulbos el B1 que es 12x7 el B2 esta es la posición del bulbo el B2 y el B3 cuando ven en uno el B1 es el del preampo entonces B1 tiene un 12x7 de preampo que preamplifica la señal valga la redundancia el B2 es un 6b6gt que amplifica la señal preamplificada de dos etapas ahorita vamos a hablar de todo eso aquí este bulbo tiene dos triodos y dos etapas de preamplificación y la señal pasa por las dos ahorita vamos a ver eso entonces este último bulbo es el B3 es un 5y3 y es el bulbo rectificador es el que cambia el AC que entra del alto voltaje y sale como DC hacia la fuente de poder ok entonces eso es lo que hace este bulbo este bulbo no se alimenta de los filamentos del cátodo del mismo voltaje que los otros bulbos porque los bulbos este por ejemplo es el 5y3 el primer número te dice el voltaje entonces este bulbo se alimenta con 5 volts este con 6 y este con 12 ok entonces ahorita vamos a ver como logra los 12 para que funcione aquí porque aquí vienen 6 nada más entonces ahorita vamos a ver eso entonces aquí este amarillo es el heater el que calienta los filamentos del cátodo para que pasen los electrones entonces aquí voy a hacer un paréntesis para explicar algo que pasa aquí que se tiene que saber estos 5 volts entran al bulbo 5y3 que es el rectificador por el pin 2 y por el pin 8 entra este este voltaje de AC entran por estos dos pines pero por el pin 8 también sale el alto voltaje ya como DC a la vez que entra los 5 volts como AC entonces este pin entra y sale por uno mismo entonces esto pasa porque el AC la corriente AC y la corriente DC pueden pasar por un mismo lugar y hacer diferentes cosas sin interrumpirse sin afectarse sin nada entonces eso es justamente lo que está pasando y pasa varias veces aquí y bueno es una característica que vamos a estar viendo aquí en el amplificador y hay que entenderla porque es básico para saber por qué están estos dos capacitores aquí y muchas más cosas pero bueno hay que seguir este bulbo saca por el pin 8 el B plus DC es el alto voltaje DC y entra al primer nodo de la fuente de poder que son estos tres capacitores grandes hay muchísimos amplificadores tienen muchos más capacitores en la fuente de poder y muchos más bulbos y mucho más circuito que hacen diferentes cosas pero bueno este es un circuito muy sencillo donde se puede explicar esto muy bien y a veces si tu amplificador es más grande obviamente esto se va expandiendo según el tamaño del amplificador va habiendo más una fuente de poder mucho más capaz porque hay que alimentar muchos más bulbos y hay que hacer bueno pero bueno este es un amplificador muy sencillo y aquí se puede explicar muy bien entonces sigamos el B plus el alto voltaje entra al primer nodo de la fuente de poder entonces ya aquí y la fuente de poder a su vez está conectada al ground principal del chasis del amplificador entonces ya con esto ya está entrando aquí el alto voltaje a los a la fuente de poder y a los dos siguientes nodos que cada uno va respectivamente a un bulbo y bueno pasa por varias partes de aquí del circuito ok entonces bueno vamos a terminar de explicar lo eléctrico de este nodo que es el nodo número 2 del alto voltaje viene al bulbo 6b6 que es el de amplificación entra por el pin 4 1,2,3,4 ehh bueno cuando llegamos al 2x7 voy a explicar para qué se necesita alto voltaje aquí eso para qué los bulbos usan alto voltaje qué onda no entonces aquí ya está alimentando el alto voltaje en el pin 4 del 6b6 y el nodo número 3 de la fuente de poder si fíjense viene aquí el cable rojo viene este nodo aquí este V plus 3 y viene baja por estos por estos dos resistencias y uno viene al pin 1 y el otro va al pin 6 ehh esto cierra ya el voltaje que está entrando los bulbos el alto voltaje ahora vamos a explicar el los 6.3 volts que alimentan al bulbo y a su vez alimentan los filamentos del cátodo de estos dos bulbos porque este ya se alimentó con sus propios 5 volts entonces viene el cable hacia acá hacia el bulbo directamente del transformador y sale trenzado hacia el primer bulbo que los que los agarra digamos y viene a los dos filamentos del 6b6 entonces alimenta 6.3 volts al 6 al 6b6 que necesita 6 volts entonces llega al pin 2 y al pin 7 de aquí se sale de nuevo trenzado y se puentea un cable hacia el 4 y 5 del 12x7 porque cada uno va agarrar 6 volts se entran 6 volts aquí 6 volts acá y se juntan los 12 volts que necesita el bulbo 2x7 para funcionar y el otro filamento viene al pin 9 entonces con esto ya tenemos alimentado el cátodo los filamentos del cátodo de los tres bulbos y ya está conectado el 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 alto voltaje perdón a la fuente de poder ok entonces ahora la señal esto hace que funcione todo digamos pero ahora la señal que onda con la señal la señal viene de tu guitarra este es el jack de entrada pasa por esta resistencia vienes acá y entra al pin 2 de tu 12x7 que pasa tu 12x7 es un es un este bulbo perdón que tiene dos partes dos triodos dos este preampsitos vamos a decirles entonces entra la señal a uno a uno de esos este preampsitos el primer triodo y sale la señal hacia el el potenciómetro de volumen pero aquí volvemos a ver esta situación acá del AC y DC sale la señal por el por el pin 1 pero por el pin 1 también está entrando el B plus entonces este B plus pues muy fácilmente se puede venir también para acá ¿no? pero es los capacitores dejan pasar nada más el AC no el DC tu señal viene AC entonces viene el AC y aquí es el 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 alto voltaje se se rechaza se bloquea y deja pasar nada más tu señal y viene al potenciómetro de de volumen el potenciómetro el potenciómetro de volumen está entre los dos triodos entre los dos preamps entonces se amplifica un poco la señal de tu guitarra y va directamente al pot y en el pot tú dices le doy más o menos galleta a la señal antes de que se vuelva a preamplificar porque aquí aquí entra el potenciómetro sale aquí está el potenciómetro la el a tierra y aquí está la salida del potenciómetro aquí este cable naranja viene acá y entra de nuevo al segundo triodo del 2X7 para que se vuelva a a amplificar eh aquí ya la señal sale de nuevo y vuelve a pasar la misma situación que aquí con el AC y DC ¿no? eh aquí también viene entrando eh DC digo sí DC de alto voltaje al vulvo y eh se tiene que detener de algún modo entonces este capacitor estos dos capacitors son básicos para eso porque detienen bloquean el alto voltaje y deja pasar tu señal ya dos veces este amplificada el la primera etapa después de la segunda etapa ya viene este de con su gain completo de preamp digamos vamos a decirle así y eh se bloquea el DC pasa la escena más de tu señal y viene al 6V6 para que se amplifique vaya al al transformador de salida a uno de los cables del transformador de salida y el otro cable viene directo al primer nodo donde viene donde se conecta el alto voltaje de la salida del rectificador entonces el el transformador de salida aguas ahí porque tiene conectado el alto voltaje entonces ahí también hay que tener cuidado con con el alto voltaje siempre hay que saber por dónde está pasando el tren y todo para para ahí aguas eh voy a hacer el video también de de este de este cómo se llama de cómo descargar el amplificador para que haya pues todos las haya puras personas vivas jajaja para que estemos todos eh eh pues bien y seguros y todo que eso es lo principal que esto sea así este pues eh algo divertido que que se haga pero no que no sea peligroso porque si esto es peligrosísimo aquí te puedes quedar riendo muy fácil entonces eh seguimos con la señal quedamos que la señal sale del del eh del eh del segundo triodo de la segunda etapa de amplificación del bulbo 12x7 sale para acá pasa por el por el capacitor para bloquear el la dc que viene de acá el alto voltaje y viene aquí al 6b6 para que se amplifique y salga eh aquí aquí vamos a a explicar cómo funciona muy escuetamente y rapidito así el bulbo para no caer en en cosas muy densotas pero para que se entienda eh el bulbo cuando nosotros le conectamos el los 6.3 volts aquí al a los filamentos del cátodo el cátodo se empieza a calentar ese calentamiento produce que empiecen a fluir electrones eh el alto voltaje que viene de aquí del tercer nodo hacia el plate del 12x7 el hace este alto voltaje es positivo entonces este voltaje que queda en el plate positivo hace que los los electrones que son negativos sean atraídos hacia el plate es por eso se necesita el alto voltaje entonces eh los electrones empiezan a a a fluir hacia el hacia el plate pero nosotros necesitamos que fluyan como nosotros queramos no nada más hacia lo loco entonces por eso del grid de la hay una malla aquí digamos vamos por eso se llama grid no que lo que hace esta parte de aquí es el el vías del grid el vías es el control vamos a decirle del grid de la malla le dice a la malla cuánto se va a abrir para que pasen los electrones o cuánto se va a cerrar digamos para que no pasen tantos electrones y pasen nada más lo que nosotros queramos que pasen para que no pasen así nada más así ya el bulbo este este fuera de control entonces eso es lo que hace el vías justamente entonces aquí tenemos un capacitor y una resistencia que juntos hacen el control del 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 amplificador que es cuánto se va a abrir o cerrar este grid esta malla para que pasen o no estos electrones que se están alocando con el alto voltaje que está en el plate ¿no? entonces esto es lo que hace el bulbo lo mismo hace los bulbos de salida que es el 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 vías que normalmente este tenemos que eh poner a punto entonces aquí aquí está el el bulbo 6b6 y aquí vemos que del pin 8 sale el control del vías que tiene un capacitor y una resistencia igual que acá y eh con esto es lo mismo llegan los los filamentos aquí a los llegan el voltaje a los filamentos del cátodo lo calientan empiezan a fluir los electrones está el alto voltaje en el plate este que es positivo y los electrones negativos empiezan a irse para allá y con con el vías controlamos cuánto gris cuánto deja pasar ¿no? lo mismo que aquí aquí entonces esto es lo que lo que se tiene que bueno hay que medir aquí varias cosas y todo para saber estos valores cuánto cuánto a cuánto está funcionando el bulbo eh y cuánto necesito eh cambiar este valor para que yo tenga eh un bulbo en su punto adecuado para funcionar para no decir ni un nombre ¿no? para eso entonces para que el bulbo tiene un como un sweet spot un punto adecuado y ese punto adecuado lo logramos eh con un procedimiento que la verdad está fácil está fácil son unas es una ecuestioncita así sencillísima y se 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 logra este valor y ya tenemos un bulbo en su punto exactamente y lo podemos poner un poco más este hot o cold se llama ¿no? que es un poco más intenso el amplio menos ¿no? entonces igual lo podemos hacer con este bulbo para hacer el break up y entonces eh son cosas que se pueden eh modificar en el amplificador y eh pues más o menos es esto lo que yo quería mostrarles de cómo funciona eh un ampli esta es la otra entrada ¿no? digamos hay varias cosas que explicar eh todavía que que bueno más adelante en otros videos voy a usar este mismo layout para explicar otras cosas ya además de en zonas y eh pero bueno por ejemplo aquí hay algo que que si se tiene que mencionar que es el eh el negative feedback eh luego explico bien qué es eso pero bueno en los amplificadores como este que es un single end que solo tiene un solo un solo bulbo de salida del pin si si es 8 ¿no? del pin 8 del 12x7 bueno esta es la salida del acuérdense que de aquí del este es el pin 3 y este es del 6x6 y es la salida hacia el transformador entonces el transformador salida recibe del pin 3 y recibe alto voltaje del de este de este del primer nodo que estas leyendo del 5 y recibe alto ese es acá ¿no? entonces de eso se alimenta el transformador de salida y y del otro lado el transformador el transformador el primario del transformador de salida el de secundario del transformador de salida viene hacia el hacia el jack de salida ¿no? entonces eh aquí esta la tierra y la señal del que viene del transformador que aquí no esta no se ve en el layout esta como por allá atrás escondido pero bueno aquí se ve otro cable que se suma a todo esto en la señal este cable viene del 8 entonces se suma aquí a la salida luego explico bien que es el que es el el negative feedback eh en estos amplificadores suena funciona muy bien funciona excelente en otros no tanto en unos le da una onda ahí media rara y se puede poner hasta un switch para para tenerlo o no tenerlo y este y pues te da una onda ahí en unos mucha onda en otros no tanto y todo lo explico bien pero bueno más o menos esto es lo que les quería enseñar para que si abren un amplificador ya ahorita más o menos dicen ah ok fuente de poder transformador por ahí se va a ver el otro transformador de salida nada más los hoyitos y los cables este ve uno preamp y ya van a saber hay más bulbos y más cosas y está más complicado el asunto y todo pero más o menos ya se entiende que onda no entonces ya con esto es creo que un buen punto de partida si te gustan los amplis y todo y dense una vuelta por esta página de Rob Robinet eh tiene muy buenas cosas este eh hay de todo hacen una vuelta ni les digo véanla y eh pues ya sería todo vientos chido